... ... ... ... ... ... ... ... ¿Se ha reparado? ... ... Ahora la publicidad, ¿no? Esto ya es directo y publicidad. Ahora llamamos a la marca Joder Oye, pues sácalo Ya que está, déjate la pieza de la mano Déjate que me estoy corriendo ya ¡A Navidad! ¡Ha llegado la Navidad! ¡Hasta vendanni! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿qué? ¡Navidad! ¡No, me lo dejaste marita! Ahora pincha a él y la jode ¡No, no lo dejaste! ¡Oye, queréis una espalda! ¿No hace falta, creo! ¡Espera! ¿Espera? ¿Espera? ¿Que pesas? Se ha corrido, el esqueleto se ha corrido Yo tengo dinero en la cartera, por lo tanto, desayunad, pues tenemos que llamar a Silu que venga con el camino. Esto es un traveling, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oye, la onda debe pensar, tenía una negra en la mano, porque se ve por detrás y tiene una negra. Te ha hecho muchas casas, eh. Hostia, yo he hecho... Cuidado que viene de esto terreno y se empotra. A mí me decían, si sabes que un tío es tío, por detrás echa el espacio. Si está duro, ya está. Lo que pasa es que la tengo escondido en la selva. ¿Esta cuánto quieras salir? Es que ya sabes cómo es. Yo creo que lo mejor sería que tú, a mí, ve. Y yo pienso que tú, a mí, ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!